ahora vamos a ver cómo personalizar una capa de puntos usando imágenes svg antes de iniciar si no tienes una pantalla grande para mejores resultados es necesario que actualices a la versión 3.4.3 de QGIS dentro del navegador voy a explorar la capa puntos doble clic en el panel capas en puntos clic derecho propiedades en simbología en la parte superior vamos a usar categorizado en este caso columna tipo clasificar borro la última categoría le damos aceptar aquí es necesario señalar que la biblioteca de símbolos de QGIS es limitada por eso vamos a agregar nuestras propias imágenes una vez que hayan descomprimido la carpeta importar svg tenemos dos carpetas map box making que es una librería de iconos gratuitos aquí tenemos en formato svg y también svg-customs que es algunos que les deseo compartir pasamos a QGIS nos vamos en configuración opciones en sistema en rutas de svg en el botón más añadir nueva ruta seleccionamos la carpeta select folder añadir nueva ruta select folder select folder ahora si hago doble clic sobre el icono de escuela por ejemplo tengo los iconos disponibles de QGIS pero voy a usar mi svg personalizado para ello hago clic en marcador sencillo en tipo de capa del símbolo selecciono marcador svg en versiones anteriores a la 343 si el usuario no contaba con una pantalla grande no se mostraba esta barra de desplazamiento de la ventana por ende muy difícil seleccionar nuestros propios iconos por ello reitero versión 343 ahora desciendo y puedo ver aquí los símbolos de la aplicación y también la carpeta map box making icons acá están los iconos y también en svg custom aquí tenemos los iconos por ejemplo para escuela voy a buscar el que mejor se asemeje clic señalo en la parte superior puedo personalizar el tamaño le damos aceptar el mismo proceso repito para hospital marcador sencillo en tipo de capa del símbolo marcador svg me desplazo svg-custom tengo el icono de hospital aumento el tamaño aceptar tengo el icono de hospital ahora para iglesia doble clic sobre el icono marcador sencillo marcador svg si aquí no tengo el icono de iglesia voy a buscar en map box making icons selecciono el icono de iglesia aumento el tamaño aceptar aceptar tengo aquí la iglesia y ahora busco un icono para las viviendas doble clic en viviendas marcador sencillo svg podría ser en map box making o en svg custom selecciono el icono de la iglesia selecciono el icono de la iglesia aumento su tamaño y le damos aceptar de esta forma puedo personalizar mi capa de puntos con mis propios iconos por ejemplo si tienen un icono en formato png a este usando su editor de gráficos favorito puede ser photoshop lo exportan como svg y lo pueden agregar a QGIS usando las instrucciones dadas espero que haya sido de su agrado muchas gracias